Felices fiestas te desea la secretaría de prensa de la presidencia de la república Encontramos nuevamente supervisando uno de los múltiples cercos antidoping que se establecen en coordinación con la policía nacional civil el viceministerio de transporte recordemos que para esta temporada navideña son más de 13 mil elementos de la policía que se han desplegado tenemos colaboración de estas instituciones que se suman a la lucha contra la conducción peligrosa hemos estado en un cerco aquí en la zona de la capital supervisando que todas las personas estén manejando como es debido respetando las leyes, respetando la normativa, ya hay cuatro personas, al menos cuatro personas que han sido detenidas por el delito de conducción peligrosa, una de ellas fue en el oriente del país en uno de los cercos antidoping que se realizó en ese sector y otras tres que se han detenido en este momento los controles continúan, los vamos a seguir intensificando, de hecho ya lo mencionábamos de que vamos a estarlos incrementando de una manera nunca antes vista es bien sabido que para la temporada de diciembre, de fin de año, pues se incrementan este tipo de medidas pero haciendo la comparación solamente del mes de diciembre entre 2023 y 2022 la cantidad de detenidos por conducción peligrosa ha incrementado este año en un 68% es decir, incluso para un mes que ya de por sí se sabe que hay más controles hemos logrado intensificar este tipo de medidas y la cantidad de personas que han sido detenidas ha incrementado un 68% en todo lo que va del año, el incremento en la cantidad de conductores peligrosos es del 24% ya prácticamente se han detenido alrededor de 1.700 personas por este delito recordemos que las personas que son detectadas, que van conduciendo bajo los efectos del alcohol bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente van a tener que pasar por un proceso judicial, esto es un delito penal por el que se les está procesando, no es una multa común, no es una falta común esto es un delito penal y como tal, pues estas personas tienen que pasar por este proceso judicial son detenidas y pues también el vehículo es remitido en caso no haya nadie más que lo pueda manejar e independientemente siempre se decomisan las placas del vehículo y se decomisa la licencia de conducir de la persona tiene que pasar por un curso de reeducación vial para poder recuperar el derecho a conducir un vehículo automotor reitero que pues esto es un trabajo en equipo es gracias a la coordinación que se tiene entre el viceministerio de transporte y la policía nacional civil que es un elemento clave en este tipo de dispositivos mencionaba pues que normalmente se utiliza solamente elementos de tránsito para hacer este tipo de controles pero ellos están poniendo también a su equipo de seguridad pública sumando esfuerzos para poder erradicar esta mala práctica de la conducción peligrosa el objetivo de hacer este tipo de controles no es detener personas, no es imponer infracciones pero es necesario realizar ese tipo de medidas que son duras para poder lograr ese fin último que es proteger la vida de los salvadoreños de todas las personas que compartimos el espacio vial, el espacio público que todos podamos llegar a salvo a nuestras casas queremos que en esta temporada festiva pues sea de alegría que sea para que las personas disfruten con sus amigos, con sus familias de la manera que les plazca pero de una manera responsable también donde no tengamos víctimas que lamentar pérdidas de vidas de salvadoreños que lamentar ese es el objetivo de este tipo de acciones que estamos realizando felices fiestas te desea la secretaría de prensa de la presidencia de la república la secretaría de prensa de la jokingra ykg pul Zakir ó l 7 1 D l